Tu nombre, ¿eh? Entramos con tu nombre. Tu nombre. Oscar Gaitán Cabrera, subcoordinador del registro público vehicular, mejor conocido como Recube. Bueno, hoy en tres días va a estar aquí en Manzanillo, que platique un poco más de la dinámica de esto. Bueno, el día de hoy comenzamos aquí en Manzanillo, a la instalación del chip de Recube. Bueno, decirte que a partir del 19, del 17, perdón, de mayo, es obligatorio ya la instalación del chip de Recube. Está publicado en el periódico oficial y dentro de uno de sus artículos establece que para vía de circular por las vías y las carreteras estatales, un vehículo debe traer placas, tarjeta de circulación, holograma, revisión, la calcomanía de la placa y también la constancia de inscripción chip de Recube instalada en el cristal delantero. Esto ya es obligatorio, sigue siendo gratuito, entonces nosotros ahorita estamos recorriendo todo el estado. Vamos a estar una semana aquí en Manzanillo, empezamos el día de ahora aquí a un lado del casino. Vamos a estar lunes, martes y miércoles y posteriormente junto con las autoridades de seguridad y el ayuntamiento vamos a determinar si nos movemos a alguna comunidad o algún lugar, como puede ser Santiago, puede ser Salagua. Yo quiero invitar a las personas que pasen a instalar el chip de Recube, no se lleva más de dos minutos, el único requisito son placas y la tarjeta de circulación. ¿Qué beneficio te da el registro público vehicular? Primero te da la certeza jurídica, porque antes de instalarte el chip de Recube se consulta a Plataforma México, que es donde se congrega toda la información del país y me dice que ese vehículo no tiene reporte de robo o registrado un ilícito. Y el segundo sirve como estrategia de seguridad a las corporaciones policíacas, ya que los arcos que están instalados en diferentes partes del estado le reportan las alertas cuando hay vehículos con reporte de robo, placas sobrepuestas. Entonces todo eso es muy importante porque beneficia a la sociedad. Y también quiero aclarar que el chip es de radiofrecuencia, se activa al pasar por los arcos, no es satelital, no es GPS, no afecta en la intimidad a ninguna persona, no es localizador, pero al pasar por un arco se activa de manera automática. Y bueno, si ese vehículo tiene reporte de robo y se lee el chip, nos da una alerta donde las corporaciones policíacas deben de participar, ya que está quedo referenciado el momento que pasan por ese lugar. Acaba de mencionar que de los 10 municipios han estado en todos los municipios. Y también mencionas que por ejemplo se vería la forma de que si va a estar lunes, martes y miércoles aquí en Manzanillo, si hay gente de otras comunidades que no se han enterado de que estás aquí en Manzanillo, podrías hacer otra visita en Manzanillo dependiendo cómo se... Las que sean necesarias, inclusive quiero decirte que aquí de manera permanente en la delegación hay una persona que está instalando el chip del rejuvencio. Vamos a aprovechar esta semana y de acuerdo a la demanda que tengamos posterior, reprogramaremos porque la instrucción del gobernador es visitar todos los municipios las veces que sean necesarias. Pero también quiero decirte que nosotros tenemos fijos módulos, uno en la Dirección General del Transporte en Colima, uno en Tecomán y otro en Manzanillo. Esta brigada que está el día de hoy aquí es incinerante, junto con otra más que anda en otro municipio. La semana pasada estuvimos en Comala, estuvimos en Cortemo, entonces ahorita los municipios que nos hacen falta es Iztlahuacán, Villa de Álvarez y Colima. La semana pasada el presidente municipal de Tecomán, Tito Vázquez Montes, inició la jornada con la instalación del chip de recubre a los vehículos del ayuntamiento y del personal de la propia dependencia del municipio. ¿Ayuntamiento de Manzanillo ya haría esto? Ya, ya el Manzanillo ya había estado antes con el padrón vehicular, camiones de la basura, camiones de volteo, vehículos oficiales. Ahorita quedarían pendientes las nuevas adquisiciones que se han hecho en este ayuntamiento y que posteriormente con el oficial mayor, con una relación que no se envíe, vamos a ver qué vehículos hacen falta para el miércoles, están exponiendo el chip de recubre. Pues aquí tienen la cámara, invita a la gente y de qué horas a qué horas están ahí. Invitar a las personas que vayan al casino, ahí estamos de 9 a 3 de la tarde, es gratuito, no más de dos minutos y los requisitos son placas de Colima y la tarjeta de circulación, aunque no sea el dueño.